les he engañado como a chino engaño como a chino le llamaban el chino cureiro vamos a la vuelta por ahí no se cuantas partidas son creo que son 12 o 13 a quien dispara pelele yo que tu iría a graduarme las lentes vale vamos a engañarle otra no lo vi venir no lo vi venir pinche oh my god ahora me van a disparar aquí vale vamos a coger otro coche que este ya esta roto dejamos aquí aparta quino hola vamos a coger este que tiene mejor pinta y se corre corre mas su coche corre mas ahora maya tenemos que coger la velocidad justa y justo antes de subir partaco lo que le ha faltado que es un poco raro porque justo cuando llegas arriba tienes que darle soltar el acelerador un poquito oh con patatas si venga tu que te crees aquí macaile y culkin ok hostia se han follado uno y ahora me van a disparar aquí giro giro bien bien ya son buenos vale vamos a parar ahora he visto un rifle ahí hay un rifle francotirador ahí tal vez debería cogerlo y cargame estos cabrones han matado a Ezequielin han matado a Ezequielin han matado a Ezequielin pililis nunca me cogeréis con vida nunca me cogeréis con vida cuidado con el macauli cuidado oh 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 hostia macauli culkin eh cuidado señora apartese de mi camino oh 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 joder eh están totalmente locos de remate anda si puedo subir por aquí y todo vamos a subir a ver que encontramos aquí es donde está el rifle entonces si lo cogemos a ver a ver que lo vea a ver donde estamos donde estamos vale ahí tengo una rampa donde están vale están ahí abajo tenemos que saltar justo ahí chavales vamos a aplastarles y a mandarles para su barrio eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Dale like, suscribe y comenta si es que te ha gustado Chau chau, cuchicuch Hasta pronto, cuchicuch Chau 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 chau